Buenas tardes, hoy vamos a ver como hacemos la preparación de una crema chantilly que a veces nos causa a los cocineros, a los amantes de pastelería como dificultades al hacer esta crema vamos a ver unos pequeños truquitos para poder hacer una crema rápida y sencilla lo que vamos a utilizar es obviamente crema de leche de mi preferencia esta, siempre he trabajado con esta crema y me ha salido muy bien el truco consiste en dejar esta pequeña cajita unos de 15 a 20 minutos en el refrigerador en el congelador, una vez lo tengamos en el congelador tenemos que estar pendientes e ir moviendo la cajita para que no se nos congele y nos coja bastante frío de igual forma el bol donde lo vamos a realizar la preparación era el congelador y en este caso estamos utilizando un molde, un recipiente más grande con hielo haciendo un baño marido inverso y esto nos ayuda a que la preparación tenga más aire de preferencia aluminio que nos conserva mucho más el frío entonces disponemos el bol dentro del baño maría y nuestra crema de leche cuando la crema de leche está en el congelador y ya ha llevado poco tiempo esta es la textura de la crema es una crema que no está muy líquida es una crema que ya parece que estuviera montada y con esta textura hacemos que nuestra crema chantilly sea mucho más fácil de realizar sacamos toda nuestra nuestra crema de la bolsa hay unas partes que aún están líquidas entonces el truquito de moverla de mover y aplastar un poco la la caja es para que justamente no nos suceda eso porque el proceso de congelación digamos empieza desde acá arriba y va bajando va bajando entonces moviendo la caja nos aseguramos que la mezcla esté esté con la misma textura homogéneamente no que la parte de arriba nos salga como la que vimos y la parte de abajo nos sale totalmente líquida entonces en este punto con batidora o con un globo de mano es importante que las aspas de la batidora o el globo si es a mano estén también en refrigerador entonces simplemente empezamos a batir haciendo movimientos circulares y batimos y batimos a medida de que batamos podemos parar y vamos agregando azúcar glas el azúcar glas se la podemos incorporar a gusto siempre hay que echar una buena cantidad que esto es lo que nos va a dar el cuerpo de la crema el gusto es tú vas parando y vas probando hay gente que le gusta dulce hay gente que le gusta simple en este caso lo vamos a dejar lo vamos a dejar algo simple y seguimos batiendo bien vamos a dejar имся vamos a dejar el dolor vamos a dejar si pues Vamos viendo que la crema va corriendo volumen. A medida que la crema va corriendo volumen podemos ir agregando más azúcar. Podemos ir viendo que ya hacen unos sucos, cuando esos sucos ya se sostengan ya tenemos la crema. Y ahí podemos ver que poco a poco se nos va a ir montando la crema. Ya cuando hagamos este ejercicio y se nos quede la crema totalmente pegada a las aspas podemos decir que nuestra crema está totalmente montada. Aquí le falta un poco, le vamos a agregar un poco más de azúcar y continuamos batiendo. Acá estoy batiendo toda la energía. Podemos ver que nuestra crema está totalmente pegada a las aspas. Y ese es el punto que en este caso buscamos. Si quieren pueden seguir batiendo más, ojo de no pasarse de no batir mucho porque la crema se nos vuelve mantequilla y ya no podemos hacer nada. También podemos perfumar con esencia de vainilla. En este caso no lo hacemos por gusto. Listo, la pueden perfumar con esencia de vainilla. Luego batiendo un poco y listo, este es el punto que necesitaba nuestra crema. Probamos, quedó bien de sal, ni muy dulce, ni muy simple. Es importante no dejarla simple porque queda sabiendo pues a una simple crema de leche montada. Es recomendable esta crema así como la tenemos, no se cae ni nada. Lleva a la refrigeración un buen rato antes de empezar. En el próximo video vamos a ver un montaje de un postre con esta crema. Entonces espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.